Hola amor, ¿cómo estás? Bien Bueno, pues ¿qué tienes? ¿Estás bien? No, tenemos que hablar, yo ya no puedo con esa situación ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Nunca estás, y cuando estás no estás aquí ¿Ves? A eso me refiero, no tienes tiempo Nena, pues es mi trabajo A mí no me importa, estoy harta, me voy ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verte Ve nomás, tan bella como siempre Yo muy bien, gracias por preguntarme Y al igual me da gusto mirarte Te invito a tomar un café y recordar los tiempos Nada sirve recordar, hay que vivir algo nuevo Y charlamos varias horas, se nos fue volando el tiempo No nos importó la gente, disfrutamos el momento Se nos hizo fácil todo como si fuera un sueño Y al final nos dimos cuenta que los dos teníamos sueño Como te extraño, como te extraño Como te extraño, yo aún te quiero No te he olvidado, diario te pienso Pero somos ajenos Te invito a tomar un café y recordar los tiempos De nada sirve recordar, hay que vivir algo nuevo Y charlamos varias horas, se nos fue volando el tiempo No nos importó la gente, disfrutamos el momento Se nos hizo fácil todo como si fuera un sueño Y al final nos dimos cuenta que los dos teníamos sueño Como te extraño, yo aún te quiero No te he olvidado, diario te pienso Como te extraño, yo aún te quiero No te he olvidado, diario te pienso Pero somos ajenos Música Gracias por ver el video